bienvenido amigo al vídeo número 5 en el cual les voy a indicar cómo descargar el software o los software que tengo disponibles para ustedes con el fin de que tenga menos dificultades al momento de hacer esta parte de descargar de descomprimir etcétera todo el proceso se lo va a indicar paso a paso mediante este vídeo bienvenido bien lo que hay que hacer es ir a la parte inferior del del vídeo en el caso de la computadora en el celular también lo puede hacer solo que tenga en cuenta de que estos programas son para windows para el sistema operativo windows digamos de windows 7 8 y el 10 no sé para el 11 porque todavía el 11 no está realmente oficialmente publicado los sistemas operativos distintos a windows hay una página que les voy a compartir mediante la cual pueden buscar esos software disponibles pero en los cuales de momento pues es otro es otro tema es otra parte para analizar por ahora centrémonos en los windows entonces tenemos aquí en pantalla lo que sería el vídeo y en la parte donde dice mostrar más al dar clic ahí aparecerán los distintos links note que las he organizado software para windows 32 bits software a 64 un compilado un grupo de varias versiones del original del ch 341 del programador original y por último tenemos el software alterno el neoprogrammer que así se llama con el cual pues según las últimas versiones es mucho más amigable y mucho menos problemático de hecho lo vamos a mostrar se lo voy a mostrar funcionando vamos a ver qué qué tan fácil es incluso para que hagan la comparación y ya ustedes decidan cómo o cuál utilizar cierto de paso también le indico que eso no hacer ahora va a ser después en otro vídeo ahorita no vamos a centrar en la parte únicamente de las descargas también si quieren sino si no quieren ingresar por acá he fijado un comentario mediante el cual cuando escriben aquí más información aparecen los mismos links de la misma manera para que tengan la facilidad de llegar a cada uno de ellos ahora los he subido a mi drive a mi nube de drive google con el fin de que también sea mucho más fácil vamos a hacer el ensayo de descargar la primera opción que es para windows 32 entonces nos ubicamos ahí en el link como pueden ver aparece la manito damos clic y seremos llevados a la página donde está el archivo esperamos a que cargue el archivo y se haga disponible para la descarga podemos darle clic y ver aquí los distintos el contenido digámoslo así de ese archivo para descargarlo le damos clic aquí en esta flecha ignoramos este esta advertencia dice que google no lo pueden avisar porque en búsqueda de vivos no hay problema pesa 29 megas le damos descargar de todos modos y aquí viene lo importante por defecto por defecto el programa o la configuración del software que estemos utilizando como navegador nos trae normalmente a descargas si si eso no ocurre que se venga para la carpeta de descargas posiblemente se vaya para el escritorio o por algún otro lugar es aquí donde se hace muy importante que tengamos muy en cuenta donde va a quedar esos archivos porque es donde después nos perdemos buscándolo entonces observemos que por defecto se me viene aquí para descargas pero me está indicando en mi caso que estoy en el disco duro que se llama data y es el e normalmente cuando es una computadora normal que no tiene sino un solo disco duro la ruta sería en el disco c el disco c es normalmente el disco duro normal de todas las computadoras que no tienen sino un solo disco duro aquí es porque yo tengo varios discos duros en mi computadora entonces normalmente sería de esta manera mi estimado amigo esta sería digamos que la ruta esta sería digamos que la ruta disco local usuarios usuario descargas y entonces aquí ya yo me aseguro de que realmente hay muy importante eso fíjese donde quedó su archivo tome nota o tomele una foto o tome una captura de donde quedó por ejemplo para capturar aquí la carpeta yo lo puedo hacer oprimiendo la tecla windows y simultáneamente la tecla prim en mi computadora y note lo que ocurre hay un un atenuado de la pantalla indicándome de que ya hizo una captura de esa de esta pantalla y así pues me puedo correr fácilmente donde quedó listo le damos guardar y tendremos el primer archivo descargado aquí lo vemos en la parte inferior podemos ir aquí a mostrar todo esperamos a que se descargue del todo parece aquí debe aparecer como están estos otros archivos si lo voy a detener entonces no permitiría que se descargara del todo ya quedó descargado le digo mostrar en que le pido mostrar en que en carpeta y aquí lo tenemos este símbolo que tiene la zeta me está indicando que es un archivo que está comprimido observen que tiene aquí la extensión zip que es un archivo comprimido es un archivo que está reducido al mínimo como cuando uno coge un resorte y lo encoge si lo comprime y luego lo amarra lo encinta para que quede ocupando menos espacio por ejemplo en el cajón más o menos la idea de un archivo comprimido pero así no lo podemos usar tenemos que descomprimirlo en el caso del resorte tenemos que quitarle ese amarre que le hayamos hecho con lo que hubiese sido para que quede ya funcional ahora miramos como hacemos esa esa descomprensión vamos a ir nuevamente al video para que descarguemos el siguiente archivo sería el de para 64 bit vamos a ver y nuevamente nos aseguramos de que esté en el en la carpeta correcta en este equipo descargas muy bien ahí tenemos el segundo archivo volvamos a la página de descargas y descarguemos ahora lo que es el software alterno nuevamente clic o doble clic según como esté configurada su computadora a veces nos la entregan eso se puede configurar para que demos un solo clic o doble clic nuevamente esperamos a que se haga disponible el software y le damos aquí en la flecha de descargar y esperamos a que se descargue normalmente son programas muy pequeños son archivos muy pequeños se descargan muy rápido el único que es grande es el el compilado porque hay varios programas ahí aquí ya me dice que está listo para la descarga le damos guardar asegurándonos de que está en la misma parte normalmente el tel no se mueve de ahí pero es bueno asegurarnos esperamos a que ocurra la descarga y ya podemos cerrar toda esta parte toda esta parte de la página de descargas bien tenemos entonces tres archivos que hemos descargado distintos vamos a organizarlo no vamos a darles un orden porque aquí tengo otras cosas que que aparecieron en en la carpeta de descargas entonces que vamos a hacer vamos a crear una nueva carpeta le damos clic derecho acá le decimos nuevo para que hagamos una nueva carpeta llamémosla ch 341a y le podemos agregar software o le podemos poner software antes software guión ch 341a listo que vamos a hacer vamos a arrastrar esos archivos que hemos descargado para esa carpeta entonces tomo este lo resalto y con el clic sostenido lo llevo hasta allá vamos a hacer lo mismo con el siguiente archivo y busquemos el nuevo programa lo resalto y sin soltar el botón derecho perdón izquierdo del mouse lo arrastro hasta la carpeta bien ahora abrimos la carpeta y tenemos los tres archivos correspondientes a los programas que vamos a utilizar yendo a la carpeta de descargas tenemos los cuatro archivos que tenemos que hacer ahora descomprimirlos porque todos están comprimidos y todos son del tipo zip en mi caso tengo un software que se llama 7 pero igual el que ustedes tengan incluso windows trae un programa por defecto para descomprimir simplemente cogemos el archivo por ejemplo este 32 le damos clic derecho y aquí se nos despliegan estas opciones en este caso tengo el 7zip que es un software que les recomiendo mucho que lo que lo instalen porque es muy liviano es es muy bueno en muchas cosas le damos aquí extraer files extract files eso es extraer archivos se nos abre esta ventana indicándonos que va a ser extraído en la carpeta de download que es en inglés descargas no se confunda con eso y simplemente le damos ok y vamos a ver que se nos genera una carpeta nueva una nueva carpeta y si le damos doble clic vamos a encontrar ahí los archivos para hacer la instalación este archivo setup es para que lo ejecutemos y se instale el programa volvamos al software CH341 y vamos a descomprimir el siguiente archivo la colección de archivos lo mismo extraer ok y se genera una nueva carpeta descomprimimos el de el correspondiente para los computadores a 64 bits para tenerlo ahí listo y por último el neoprogrammer lo mismo descomprimir o extraer también extraer archivos lo mismo si la misma ruta y al dar clic tenemos entonces ya los programas listos cada uno de ellos al abrir las carpetas vamos a encontrar mira aquí está toda la serie de distintas versiones desde la b1.13 hasta la b134 entonces ahí tiene para que busque el archivo correspondiente y lo y lo instale o lo ejecute este por ejemplo es para ejecutar vamos a doble clic y debe aparecer el programa aquí lo tenemos este es el software ya lo que toca es proceder a la parte de mirar si no lo reconoce si funciona con nuestra computadora y si no entonces sería cuestión de probar otros miramos aquí en lenguaje está para inglés para ruso entonces no tenemos más más opciones mientras que si nos vamos nuevamente aquí a la a la carpeta de descargas y abrimos la carpeta que tenemos del neoprogrammer mire lo interesante bueno aquí hay una parte que de pronto alguien dirá bueno y como sé cuál de todos estos archivos es el que yo debo ejecutar cuál es el que me funciona con el programa el que tenga el nombre en este caso neoprogrammer y que además diga aplicación damos doble clic esperamos a que se ejecute maximizamos para que quede más más grandecito cerremos esta ventana y aquí tenemos el programa como pueden ver ya está en español por defecto ya me salió en español pero si no podemos llegar aquí al lenguaje y seleccionamos normalmente sale en ruso normalmente sale en ruso porque el programador parece ser que es ruso pero vemos que aquí aparece la palabra lenguaje en este menú entonces le damos clic ahí y lo pasamos a español y ya lo tenemos completamente en español archivo chip opciones programador buffer todo esto ya es lo que es traducible al español muy bien entonces hasta aquí la parte de las descargas y descomprimir y en cierto modo como ejecutar el programa en el siguiente video vamos a empezar a usarlo si vamos a empezar con con este que es tan amigable y luego miramos que podemos hacer con el ch porque si este funciona bien o funciona mejor entonces mejor nos quedamos con este más que tan español y todo de acuerdo entonces nos vemos en el siguiente video chau Gracias por ver el video.